Muy buenas noches, muchas gracias Carla. Todavía el vertedero de Buquesa está expandiendo contaminación sobre la mayor parte del gran Santo Domingo. El ministro de Obras Públicas ha creído necesario bajarlo de una semana a tres días, el plazo en que cree que podrán controlarlo. Pero mientras eso ocurre, hay que cuidarse este fin de semana, porque está provocando gripe, malestar en las vías respiratorias y hasta dolor de cabeza en muchas personas, la contaminación ambiental que ha caído con una desgracia más sobre Santo Domingo. Hay que buscarse una prueba pretendiendo que se trata de coronavirus, porque dicen que todavía no hay suficiente prueba hoy, dos meses después de empezar esta desgracia. Lo de Buquesa en este momento es el peor aporte de la irresponsabilidad nacional, como si no fuera suficiente con lo que tenemos con el COVID-19, y con los 170 muertos que ya van por el consumo de alcohol contaminado, por un negocio que durante muchos años no ha podido ser exterminado en el país. Cerca de la mitad de los muertos de la pandemia son el equivalente, cerca de la mitad han muerto por el consumo de alcohol adulterado. Pero bueno, lo de Duquesa tiene demasiado agravantes. Son veintitantos años de irresponsabilidad en el manejo de los desechos sólidos del gran Santo Domingo. Hoy el ecologista Luis Carvajal, esta mañana en Uno Más Uno, dijo que él había contabilizado, que hizo una investigación, 26 incendios en Duquesa en los últimos tres años, y más de un centenar en la década. 37 anuncios de cierre se han hecho sobre ese vertedero en los últimos 10 años. Pero hay demasiados intereses envueltos. El drama nacional de la corrupción y de la impunidad. En 1917 hizo grave crisis y un tribunal nos libró de la Lajun Corporation, que se decía propietaria de unos terrenos que en realidad eran del CEA, y que habían sido del Consejo Estatal del Azúcar, y que habían sido objeto de un enorme tráfico de la corrupción nacional, que abarcó a varias administraciones municipales del Distrito Nacional y de Santo Domingo Norte. Desde la salida de la administración, eso quedó en manos de los Ministerios de Salud Pública y de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Pero tampoco han podido resolver el problema. Ya hemos recordado que en enero el presidente Medina designó una amplísima comisión de una docena de altos funcionarios para que dieran salida definitiva a lo del vertedero de Duquesa, pero nada. Ya también hemos hablado del plan maestro para el manejo de los desechos sólidos del Gran Santo Domingo, que fue un proyecto oficiado con dinero y asesoría técnica de la cooperación japonesa y del Banco Interamericano de Desarrollo, que luego ofrecieron financiamiento adicional para ejecutar el plan maestro. Pero, asombrosamente, eso tampoco ha ocurrido. Ahí siguen como otros tantos vertederos. Son 300 y tanto. Dicen que 320 vertederos a cielo abierto que hay en la República Dominicana. Una expresión dramática de nuestra irresponsabilidad. Nos trae todo esto a la memoria también que existe una Estrategia Nacional de Saneamiento proclamada en junio del 2016, que se inscribió en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y que estaba impulsada por el Instituto Nacional de Aguas Portables y Encantarillados, el Instituto de Recursos Hidráulicos y la Cooperación Española, que dio el financiamiento con fondos mundial del agua y una contrapartida del Estado Dominicano. El diseño de esta estrategia faltó también del conocimiento de los datos que habían arrojado en investigaciones como la Encuesta Nacional de Salud, que en el 2010, según ella, las enfermedades derivadas de los problemas ambientales y de las aguas potables y residuales representaban el 52% de los casos entre las 20 primeras causas de consultas médicas en el país. En primer lugar, las infecciones respiratorias agudas. En tercer lugar, diarrea y gastroenteritis. Y en décimo lugar, las enfermedades de la piel, en ese orden es que son. Estas enfermedades ocuparon el primero, segundo y cuarto lugar entre las primeras 14 causas de internamientos antes del 2013, cuando se empezó a hablar de esa estrategia nacional de saneamiento. Esas enfermedades están ahí presentes. En materia de saneamiento ambiental, la República Dominicana acusa un enorme retraso por ausencia de inversión y de sanciones, por una explotación irracional de los recursos, por la corrupción, la irresponsabilidad de las autoridades nacionales y municipales. El proyecto de estrategia, parte de esos diagnósticos espeluznantes. 45% de las viviendas sin agua potable dentro. Menos del 20% tiene alcantarillado sanitario en todo el país. Y a su vez, menos del 10% funciona el alcantarillado. Todavía más, más del 20% de la población carece de letrina, ni siquiera de inodoro en su lugar, en su hogar. Y el 5% tiene que hacer sus necesidades al aire libre. Eso hasta en zonas urbanas. Esa es la realidad social dominicana. ¿Qué hacemos? Bueno, seguiremos encomendándonos a la Virgencita de la Alta Gracia y rogar porque alguna vez nuestras autoridades decidan poner en vigencia el plan maestro para el tratamiento de los desechos sólidos del Gran Santo Domingo. Seguir la estrategia nacional de sostenimiento. Que implicará la preservación de las aguas. Y para ello, para preservar las aguas, es imprescindible eliminar los vertederos de cielo abiertos porque están casi siempre cerca o de los mares, de las costas o de los ríos. Que por cierto, daría paso eso, el control de esos desechos sólidos, a una industria nacional fuerte derivada de la recolección de materiales que se reciclan y de generación eléctrica de energía también a través de los gases que genera la basura. Ahí está el secreto. Y por supuesto, las oraciones tienen que dirigirse particularmente al Congreso Nacional para ver si acaba de aprobar un proyecto que tiene una década en discusión. Por lo menos ocho años. Hay el proyecto de ley sobre el manejo de los desechos sólidos. Bueno, todo eso más allá del esfuerzo del gobierno central, que creó también su propio departamento para competir con los ayuntamientos. Dominicana Limpia es el proyecto, así se llamó, para liquidar de esa manera la Liga Municipal Dominicana, terminar de liquidarla porque ella nunca funcionó mucho. Pero bueno, eso fue a costa de los ayuntamientos, del dinero de los ayuntamientos. ¿Saben con cuánto se quedó el gobierno del presidente Danilo Medina, de los ayuntamientos, entre el 2013 y el 2019? De haber aplicado lo que dice la ley, que es el 10% de los recursos, de los ingresos nacionales, los ayuntamientos habrían recibido 230 mil millones de pesos adicionales a lo que se le ha entregado. Así, no hay manera de que fortalecamos las instituciones, ni funcione nada. La concentración en la presidencia de la República es otro de los graves males que tiene el país. Ahí estamos. Vamos a ver si alguna vez la Virgencita de la Alta Gracia nos ayuda a superar un poco estas miserias. Pero mientras tanto, la recomendación es que se cuiden del humo y de los sedores que está echando sobre el gran Santo Domingo, el verdadero de Duquesa. Que no es hoy el de Jaina, ni el de Puerto Plata, ni el de San Pedro de Macorís, ni el de Boca Chica, ni lo que se han denunciado por todas partes del país que están causando graves daños. Es aquí, en la gran urbe, donde reside alrededor del 40% de la población de la República Dominicana. Vamos a dejarlo ahí por esta noche, querida Carla, y vamos a ver si el lunes amanecemos con mejor clima, sobre todo si hemos podido superar esta grave contaminación que afecta a la ciudad de Santo Domingo. Gracias. Gracias.